Hoy, el Pleno del Tribunal Constitucional se reunirá a las 9 de la mañana. Escuchen la nota. Gente de OVNP, 4 millones y medio de peruanos que están a la expectativa de este tema. Escuchen la nota. 9 de la mañana, así como reloj suizo. Sí, 9 de la mañana. Al toque. Ayer presentó el gobierno, hoy lo están revisando. Ojalá usted tuviera esa misma suerte. Y yo también. Bueno, ¿qué van a hacer? Bueno, van a ver la demanda de inconstitucionalidad que presentó ayer el Ejecutivo contra la Ley de Retiro de Aportes de la Oficina de Normalización Previsional. Carlos Ramos, uno de los siete, sostuvo que el Parlamento tendrá un plazo previsto en la ley para responder dicha demanda. Pero consideró que el Congreso podría contestar antes. No te digo cómo orientan la opinión. Sí, tiene autoritaria, pero podría responder. ¿Por qué va a responder antes? ¿Por qué? Porque te da la gana, señor Ramos, con el respeto que usted se merece por ser tribuno, por ser... Bueno, por ser persona, porque las personas son las que merecen respeto. Más allá de los cargos y los títulos que tengo. No puede eso. 30 días tiene el Congreso y 30 días se toma. ¡Exitosa! 30 días se toma. 30 días se toma. No le gustará, pero 30 días se toma. Ramos también dijo que los plazos procesales están claramente establecidos. Pero sí, sí se puede exhortar a las partes involucradas en este caso a que puedan adelantarse. Vamos a escuchar al señor Ramos que habló en Éxitos a Perú. Si una inconstitucionalidad ha sido presentada ahora, estimo que mañana la presidenta debe de, en la sesión de pleno que tenemos a las 9 de la mañana, debe de proponer quién va a ser el magistrado ponente. Luego, la demanda tendrá que ser admitida, salvo que hay algún defecto formal, que en todo caso el magistrado ponente evaluará. Luego de eso, hay 30 días hábiles. Después de eso, se fija la audiencia, se reciben los amicus curia, que habría que hacer. Y tenemos 30 días hábiles también para pronunciar la sentencia. Es decir, yo lo que insistiría es en exhortar a las partes de que se adelanten en los plazos, de que contesten o incluso antes. Bueno, como se recuerda, uno de los principales argumentos del gobierno que ha presentado ayer esta demanda de inconstitucionalidad, es que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y los fondos de pensiones son intangibles. Claro que, en lo primero, yo sí acepto la discusión, les digo con total sinceridad, sí acepto la discusión, sí acepto el debate y sí acepto la probabilidad y la posibilidad de un asidero constitucional que, por supuesto, los magistrados del tribunal pueden esgrimir o, en todo caso, poner para su resolución. Pero en eso de que las pensiones son intangibles, no se burlen de la gente. Han hecho de las pensiones lo que han querido toda la vida, toda la vida. Si eso es lo que complica, es lo que molesta. Cuando el fondo de pensiones... Además, eso no va a salir de ningún fondo de pensiones. Esto tiene que ser una aportación extraordinaria que va a tener que salir del tesoro público porque el fondo de pensiones, que es el que maneja ONP, no da ni para pagar a los jubilados. O sea, olvídense, olvídense que la ley no sea discutido como corresponde y que quizá no tengamos esa fuente de financiamiento. Ese es otro debate. ¿Ustedes creen que ONP tiene 16 mil millones de soles para pagar? No, no los tiene. O sea, probablemente esté en otras partes, pero ahora en caja, ahora en disponibilidad, no lo sabe. Eso tiene que haber una transferencia extraordinaria. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para pagar todo el billete que hemos robado? Y digo, vemos, porque ha pasado en este país. Todos los gobiernos que han metido mano para devolver a quienes han aportado algo. Eso es un hecho de justicia. Más allá del debate, insisto, de constitucionalidad o no. Pero han puesto el billete de ONP en empresas, han puesto el billete de los jubilados en el TMP de Perú, han puesto el billete de los jubilados aquí, allá, en otros lados. Y ahora me vienen con el cuento de, ¿es intangible? Cuando es intangible, es intangible. No lo tocas. Pero el asunto es claro, cuando meto a la gran empresa, cuando meto para lo de Petro Perú, para que luego esto sirva no sé de qué, para que favorece a las empresas comprándole su gas en la manera más increíble, que lo ha dicho en Reiterar a su oportunidad, Nicolás Lúcar explicando bien acá en la radio. Ahí sí puedo tocar. No, pero cuando es para devolver a la gente, no, ahí es intangible. ¿Se dan cuenta cómo hay una especie de asociación, de contubernios, siempre en contra de la gente?